Bienvenidos a esta meditación en la que solamente escucha, no digas nada. Comenzamos. Encuentra un lugar cómodo donde puedas sentarte o acostarte. Cierra suavemente tus ojos y presta atención a los sonidos que te rodean. Respira profundamente y relájate. Inhala por la nariz y exhala lentamente. Inhala en dos y exhala en cuatro. Inhala en cuatro y exhala en ocho. Inhala y exhala. Escucha los cantos suaves y melodiosos de los pájaros en este tranquilo bosque. Cada trino es una invitación a la serenidad y la calma. Enhala y exhala. ¡Gracias! A medida que escuchas, reflexionas sobre las cosas por las que estás agradecido o agradecida en tu vida. Ahora, piensa en cada una de ellas y permite que la gratitud te llene. La brisa suave del bosque susurra palabras de motivación, alentándote a seguir adelante, a perseguir tus sueños y a creer en tu potencial. La brisa suave del bosque ¡Gracias! La brisa suave del bosque susurra arise. La brisa suave del bosque suave del bosque susurra desmantelado. La brisa suave del bosque suave debe lograrление de los dueitos situaciones sobre las que estás agradecido o previo a la espalda. Estos sonidos naturales te inspiren a encontrar paz en medio de las adversidades y a mantener una actitud positiva. La vida en el bosque es un recordatorio de la armonía y la interconexión de todo lo que te rodea. Siente esa conexión y la energía que fluye a través de todos. Permanece en este estado de escucha consciente, dejando que los sonidos del bosque te guíen hacia una profunda reflexión y apreciación.